Lady Victoria Herbey señala que la polémica fotografía del príncipe Andrés, en la que aparece con la mujer que lo demandó por abuso sexual, se falsificó con Photoshop usando un doble de cuerpo. Lady Victoria Herbey es una figura muy desconocida de la sociedad británica por su pasado como It Girl y por el breve noviazgo que mantuvo con el príncipe Andrés en 1999, después de que él se separara de su antigua esposa Sarah Ferguson. Wilson salta a la vista que su ruptura se produjo de forma cordial, porque ella no ha dudado en defenderlo públicamente ante las acusaciones que ha realizado en su contra Virginia Jufre, quien sostiene que el fallecido empresario Jeffrey Epstein la obligó a mantener relaciones sexuales con Andrés en 2001 cuando ella tenía 17 años en el marco de la red de prostitución de menores que había organizado con su pareja y cómplice Ghislaine Maxwell. Una de las pruebas claves presentadas para demostrar la supuesta culpabilidad del hijo de Isabel II es una fotografía en la que posa para la cámara con Virginia mientras le rodea la cintura con el brazo. Sin embargo, Lady Victoria asegura que se trata de un montaje y que el hombre que aparece en la imagen es en realidad un doble de cuerpo irlandés sobre el que se colocó la cabeza de Andrés, según le explicó una antigua víctima de Epstein. Para respaldar sus afirmaciones, ella compartió una foto en Instagram que sí parece haber sido retocada con Photoshop en la que se puede ver a Virginia en la misma postura, pero sobre un fondo gris para asegurar que más tarde se añadió al príncipe Andrés a la composición. Lady Victoria también publicó otra fotografía de Virginia, que ya había visto la luz anteriormente, tomada en el yate donde se celebró el cumpleaños de Naomi Campbell en 2001, en la que la entonces joven aparece con la misma camiseta rosa de tirantes y los pantalones que llevaba mientras posaba con Andrés. En opinión de la exnovia del príncipe, resulta sospechoso que aparezca con el mismo atuendo en ambas imágenes. El duque de York, que se enfrenta a una demanda civil por abusos sexuales en Estados Unidos, sostiene que no recuerda haber conocido a Virginia y que resulta imposible determinar si su fotografía juntos es auténtica porque no se trata, según él, de la copia original. El duque de York, que se enfrenta a una demanda civil por abusos sexuales en Estados Unidos, que se enfrenta a una demanda civil por abusos sexuales en Estados Unidos, que se enfrenta a una demanda civil por abusos sexuales en Estados Unidos,